Arrancaron, bueno, Winner's Final, hagan un poco de ruido, un aplauso para estos dos jugadores que llegaron hasta acá Arranca la Winner's Final de Weishine 20, increíble, Pikachu contra Pokémon Trainer Vamos a ver como se desenvuelven el Squirtle de Santi que hoy todavía no lo vi En los matchup en los que jugó casi que no lo tuvo que usar, acá va a ser clave Arranca Scurrizo con Pikachu Libre, me encanta el hype de Pikachu Libre Cuando te tenés que hypear, piqueás Pikachu Libre 38% Waterfall para tratar de romper una ofensiva, va a ser castigado, sigue la presión de parte de Scurrizo El Parry pero el uso de Multi, hit el Thunder hacia atrás, que no llegó a matar por nada Y nos vemos obligados a hacer un Pokémon Switch, Charizard que snapea con el Fly, vuelve al centro del Stage Saltando por arriba, sin embargo Charizard Pikachu no debe ser un matchup bastante cómodo para Charizard Es muy conviable, pero aterriza con un Ultra Alert, la presión de parte de Scurrizo, hermoso Grav Lo va a tirar hacia arriba, a tratar de buscar un Thunder, no lo consigue, castigado por un Backer Que dolió un montón y ese fue lo ater, matando Llevándose el primer stock, así como así, en 60% creo, lo destruyó, lo borró Estaba en 20, estaba en 20 y fue todo un reversal a una ofensiva de Scurrizo, donde castigado con Tipperbacker Tu power, hermoso Abdel, Charizard de Santi El Charizard de Santi es una cosa increíble Sí, sí, la verdad que sí, tenemos Quick Attack para volver al Neutral Está tirando frente al Pokémon ahí, Flair Blitz para volver, aterriza, resetea Neutral 161%, no se va a morir, a menos que consiga un Hard Redid de Scurrizo Vemos que Leftill no va a ser suficiente, uso de Thunder Roll para acondicionarlo un poco Situación del extra, gravea mal, normalmente me gustó la intención, pero bueno, Currizo que ni duda Y bueno, Dash Attack cerrando el stock, volvemos al 4 Volvemos al principio Sí, esto es un porcentaje que Pikachu, esto, tiene Nerd Loops, lo dropeó y el Withdraw muy bien para sacarse la presión de encima Para que el porcentaje no escale y siga escalando, Waterfall va a ser castigado de nuevo No sé qué es lo que está intentando romper, si está intentando romper alguna ofensiva, conseguir un Reel, ok Pero bueno, esos 4 porque están siendo castigados, no hay salto Ya vemos que castigó el Pokémon Switch una vez, eso es un mensaje importante, es algo muy importante de este matchup Si vos castigás el Pokémon Switch, condicionás mucho Porque es algo que muchas veces se hace en el aire Claro, tiene la invulnerabilidad a cambio Es un error, es muy raro Sí, es muy raro Destacable la presión de Sand en esa plataforma de sacaba de irse o de escurridizo Que no se dio ante 3 Empty Hops y un Apar, el escudo no se pokeó Vamos a ver ahora qué puede hacer el escurridizo para hacer el borde La situación estaría por poquito a favor de Sand, quién es quien tiene el borde Ed Thunder un poco para esto, Lear trató de buscar un Near, no lo consiguió Vuelve pero todavía no recupera el neutral, el escurridizo, el escurridizo que sigue cornereado Un Dash Attackover shuteando, podía haber sido stock, pero no lo fue Lo va a tirar afuera de la stage y lo va a matar Entra Charizard a la cancha, este Charizard, el MVP de Weijing De la historia, pero que se lleva puesto un DR de Pikachu En mi bio, no te saco de ese downer Esto es Pikachu libre Las conversiones con Attack Cancel optimizadas de parte de Sand 22% contra 31 Wither no va a ser castigado Power Pee para sacárselo encima Otra vez el piso de Waterfall Escurridizo que lo sigue panicheando Un Power Smash tratando de Call Outer Ivo No consigue mucho más Water Gun se mide mucho en el neutral Están tratando de conseguir un Hit Over Shutea mucho, siempre de una forma safe Son dos personajes con muy buena movilidad de suelo Con buenos aéreos que empiezan combos Así que van a ir buscando más o menos lo mismo Tratar de conseguir un Wispan y tratar de leer alguna opción Muy buenos Dalles de parte de Sand Pero van a ser castigados por escurridizo Escurridizo quien Wipea Dos Grabs seguidos en la plataforma No va a ser castigado Mantiene la presión, consigue un downer No consigue mucho más Ese Grabs de parte de escurridizo que no entra Parley Backer trata de buscar el Vinewhip No lo consigue Los porcentajes están igualados para ambos Lo va a buscar afuera del stage Muy lindo Pokémon Switch Vuelve con Charizard usándose del Armor Lo va a tirar afuera Esto es peligrosísimo Flamethrower para molestar un poco Neutraler para conseguir Hitear el normal gueta No puede Downthrow ¿Qué haces? Me da miedo Esperamos los dos de esos throws Se esperó Se fue la plataforma Consiguió el upper Lo gravea de nuevo Afuera del stage 120% Cornereado Pikachu Ese porcentaje Ese 1% Lo que siempre viene bien Trata Y el Quick Attack Desafortunado Le da el final Apreta un para abajo Después de intentar agarrar el modo Si le apretas para abajo Va para abajo Sí, no, Boris Con los Wars pasa muy parecido Player 1 Score 1 Medio anticlimático Pero no creo que afecte eso mucho al momento No, no creo Ya de esta altura ya no Podía ser a cualquiera Ya de esta altura ya no Volvemos Smashville No sé cómo hacerse Ahora en 4 canchas más No sé dónde hay que reunir Pokémon Stadium Ok, parece bien Mantenemos lo mismo La verdad que fue un error del final No fue nada de personajes Y bueno, nos vamos a game número 2 Sand arranca 1 a 0 arriba Esta Winner Final El ganador de este set Tiene un lugar nada más y nada menos Que en la Grand Final Del torneo más De la historia argentina De la historia argentina Del torneo más lindo que tuvimos hasta ahora Un lugar súper prestigioso Que es estar en la Grand Final Del lado de Winner Así que se van a matar por conseguirlo Lo van a dejar todo Sand que viene de ganarle a Bakuri Sí, impresionante Un set increíble Pero aparte de ese set Este set está casi que igual Muy buenas conversiones De parte del Downthrow Muy buen uso del Attack Cancel Está haciendo Sand Sí, para conseguir ese DR de Downthrow Es bastante más complicado Que siempre lo que parece No es fácil Bueno, Skurridizo Que lo vamos a decir un poco en el aire Episod que tiene que ver Como baja de esa plataforma Consigue un trade Un grab Muy fiado No puede ser castigado Alguna opción de movimiento De parte de Skurridizo No consigue No puede Razor Leaf Lluvia de hojas sobre el escudo El escudo de Skurridizo Ese gran wefeado Siempre va a ser castigado El Dash Attack de Episod me encanta Tiene un lag que tiene Tiene una ira el de Wario ¿Viste la forma? Sí, 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 pero con lag Sí, vale El de Wario creo que también Tiene bastante la ira Sí, un poco Lo va a tirar afuera del Stage Trata de conseguir un DR No puede El porcentaje que se está dando A favor de Santi Empieza en esa lluvia De aparecer a lluvia de Arios De Episod los cuales No te querés comer ninguno Va a querer auto chill Para castigarnos No llegaba a darse vuelta Y gravear de video Que el grave de Aitor Es bastante lento Japs para presionar Otra vez en el corner Es muy peligroso esto Forward throw No va a ser suficiente para matar 142% Un lindo fair Y mató por arriba Sí, yo creo que estaba prendo para dentro Ah, sí, sí Estaba driftando para dentro Sí, sí Bueno, Wild Squirrel Un grab de parte de Squirrel Vale un montón Y un fair también Porque de ahí puede Oberectender bastante bien Puede extender súper sólidas conversiones Lo trata de conseguir No puede Vamos a ver qué puede hacer Escurridizo Acá ese Waterfall otra vez Esta vez funcionándole Sacándolo de peligro Listas conversiones de parte de Squirrel Va a buscar el Thunder Y lo va a borrar Lo borró Sí, sí, sí La verdad que lo borró Lo borró Escurridizo Erraron más cosas Uy, pero hablando de Errar Errar, sí, sí Lo mató 70 después del T Wow No vi los porcentajes La verdad pero bueno La magia que hace Esas conversiones que no las dropea No Es increíble Así le ganó el Zed contra Bacull No, bueno Estaba hablando de las de Squirrel igual ahora Pero sí Ah bueno Squirrel no apareció contra Ale No, es verdad Bueno, 32% por ahí Un stock entero de diferencia para Sand Quien pareciera que es el que está llevando el momentum El que está manejando el ritmo El que lleva el tempo de este game número 2 Pero escurridizo Y un stock atrás y todo Sin embargo no se digna a ceder frente al tempo de Sand Es el que quiere manejar el partido Y lo lleva al corner Lo fuerza a cambiar de Pokémon Trató de pegar un Fear ahí abajo No sé si llega Llega Charizard Con lo justo El Fly lo va a tirar afuera de nuevo Le hizo un Tick Throw Faint rapeándolo con el F-Tilt A ver cómo sale el corner Sand Si es que logra salir Ok, ya aterriza por arriba Resetea el juego neutral Trata de collautear alguna opción Over extendiéndose de parte de Scurridizo Los dos se miran el escudo de Scurridizo Si no dudo Ni un segundo Eso podía haber sido Super peligroso Fuera del State 78% Estamos hablando de Charizard Esto está even en porcentaje Está en el corner ¿Quién está en el corner? Ya no sabía ahí ¿Viste? Están los dos Si, si Tiene que aterrizar Dash Lo va a tirar afuera No puede hacerle mucho más Tiene que buscarlo Por el State 78% Que no pega A buscar el degarri Se muere Se quedó sin saltos Se quedó sin saltos Si, se quedó sin saltos Uno a uno En Stocks Hay una diferencia de porcentaje Pero como veníamos diciendo Estos son dos interacciones de Pikachu Si, y todo se soluciona A menos que se ponga enfrente La pared defensiva Que pudiera Ahí Vizori Si, si, si A la casa Muchísima presión Sobre la plataforma Scurridizo Tuvo que optar por saltar Y bueno, se llevó puesto un upper Te pega un upper Corre No puede correr en el aire Pero corre igual Escapa Arreglate Si Battlefield Memento Si, de una ni siquiera lo duda Scurridizo Fue de una eh Si, no lo dudo Mientras estaba la Killcam Ya dijo que de baneada todo Bueno vamos a Battlefield A mi cuando me dejan Battlefield Fue la roda Perdón Fragator, no lo dudo Está bien No, parece que no van a Ni a Smash ni a Pokémon Que van a Un stage de persona Por la música Si Eh, bueno Game número 3 2 a 0 Sand Un temazo Temazo Que lindo que se esté escuchando esto ahí En el stage En el escenario En todos lados Está bárbaro Es más o Pokémon Ah lo dicen porque son todos Pokémon Claro Hay que decir Increíblemente tarde Bueno, arrancan las conversiones de Scurridizo Eh Y ven en porcentaje Ahí leyendo esas fotos Que le está saliendo caro a Sand Porque todavía no se rompió la situación Pero el waterfall Que le da Un respiro enorme Le da el tiempo a cambiar a Aivisorre Y ahora Es cuando el neutral se vuelve un partido ajedrez Viste contra Aivisorre Va a leer el salto Va a tirar el Razor Leaf Va a usarse los aéreos ¿Qué va a hacer? Vemos que Teche y Seaco Razor Leaf Opta por otra El Fogarer aterrizando No conecta a Bangui Podía haber sido stock Se va al borde El stage Scurridizo Trata de call outear con un downer No lo consigue Sam que tiene que aterrizar Utiliza su salto Aterriza sin mayores inconvenientes Pero ahora está cornereado Tiene que ver como sale Fogarer Muy buena presión de parte de Sam Llevándolo de un borde al otro Corre hacia adelante Se esperó eso Saltó Tratando de ver la opción de Scurridizo No pudo castigar ese smash Y ahora Que se escurridizo Quien tiene que aterrizar neutral No lo consigue Y así Se lleva a eso Razor Leaf Upper Sí La verdad que Delibro A esa distancia con Bea Y mata Le fue limitando las opciones a poco Lo hizo ordogear Lo hizo saltar Lo hizo aterrizar Y bueno No te queda mucho más que hacer acá Bueno Los Japs No lo mueven No lo mueven El fly auto shield Vamos a ver si logra Aterrizar Si logra resistir el neutral Sam Opta por irse a la plataforma Mientras Scurridizo Mantiene una presión Pero una presión Que no le está molestando a Charizard En lo más mínimo No La verdad que le está haciendo cosquillas Desde abajo Sí Está cómodo Le puede pegar un pinto Si Champito Logró ir al borde Que es un poco mejor que estar arriba Varias veces Mmm Muy bien ahí Orsuteando Corriendo Lo va a buscar afuera 166 Hermoso Foward Air Leyendo a ese segundo salto Tauntea para hypearse Y ahora Otra vez las conversiones Esto puede estar igualado Después de esta interacción Muy lindo Foward Tiro de Waterfall Que le está dando muchos resultados A Sam La verdad que está rompiendo ofensivas Lo está utilizando como un DP Está saliendo de situaciones peligrosas Y está saliendo muy bien parado Si bien en Game 1 parecía que no Qué miedo que te agarra siempre Hay disortados en Outro El porcentaje queda poquito Se empieza a extender Hermoso Dashing y dashback Oh No te la puedo creer No 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 Si si Los pero sabía Pero encima El game iba a otro pacing Iba rapidísimo Junto hizo el Desde Waychain 4 Que sabía que iba a rollear para adentro ahí Me parece Porque tipo está demasiado seguro Y esto es Scurridizo tal vez En su último stock De winner bracket O bueno Con un camino Super high para hacer Un Reverse PO Y dar vuelta a este partido Vamos a ver cómo se desenvuelve Sabemos que todo es posible Es Scurridizo Lo hemos visto Saber situaciones peores Como a todos los jugadores Que están acá En este hermosísimo top face De Waychain 20 Lo va a tirar hacia arriba Trata de buscar un Thunder No lo consigue Charizard Para abusarse un poco De que es heavy Trata de meter un poco de porcentaje Lindo Lo banco Le rompía el control Si, si, si El asmash Que no le hace ni cosquillas A Charizard Charizard Que aterriza sobre la plataforma El bugger Que conecta el último hit Flamethrower Para disminuir un poco La presión de parte de Scurridizo Aterriza sobre el stage El bugger Bien especiado Scurridizo Que lo corre Trató de buscar un Grab No lo mueve No lo mueve No lo mueve Es increíble No lo mueve Vamos a ver cómo sale de ahí Quick attack para salir del borde Un Grab ahí era un Sismixtos Y se pudiera tener victoria Hablando de Sismixtos Y hablando de Sismixtos No Que buen día No se lo lleva Es level bajo Pega poco Dice Sismixtos Lo va a tirar hacia adentro Pero bueno Es un porcentaje muy alto De lo que está Scurridizo Si bien saca este stock Todavía tiene muchísimo que hacer Lo va a buscar afuera del stage Quiere buscar el downer No lo consigue Flamethrower Ahí está Ahí está el downer Y ahora Y ahora no se sabe qué puede pasar Tienen todo a punta Que está complicado A ver La puede traer la vuelta La... Downer de parte de Charizard Va a tratar de buscar un upper Va a tratar de cerrar la historia No quick attack Flamethrower Muy buen ángulo Aparte de Scurridizo Lo gravea Esta vez parece que sí No 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 va a morir del Sismixtos Tiene otra chance Scurridizo Esta vez sí Esta vez sí Esta vez sí Es muy libre Sí Felicidades a Sant Que avanza 3-0 A Grand Final Un aplauso gente para Sant Solidísimo Tengo ... Tengo 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 Hermo Tengo Tengo